Cinco cosas estas para sanar el hígado graso. En primer lugar van a estar los ayunos, intermitente, prolongada, lo cual tiene grandes propiedades antiinflamatorias para el hígado. En segundo lugar tenemos el ejercicio, mover más el cuerpo también en menopausia para sanar el hígado. Y después tres vitaminas importantes de los cuales generalmente hay deficiencia en menopausia. Tenemos en primer lugar la vitamina D, que es probablemente pues el mayor poder antiinflamatorio en tu cuerpo. Generalmente vemos a la estupenda muy bajita de vitamina D con unos niveles en torno a 20. Queremos que subas a 40, 50. Por ello suplementación de vitamina D por sus propiedades antiinflamatorias va a ser muy importante para el hígado. Y después vitamina A y vitamina E por sus propiedades antioxidantes también según los estudios es fundamental para sanar el hígado graso. ¿Qué alimentos tienen vitamina A y vitamina E? Los encuentras en dos alimentos que me gustan mucho como son el brócoli y las espinacas. Y después tomar más el sol o suplementación para conseguir la vitamina D y con ello tienes estas tres supervitaminas para el hígado. Vitamina D, vitamina A, vitamina E por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes para sanar tu hígado cuanto antes y con ello entrar en modo quema grasa y en modo sanación. Recuerda la clase maestra tu peso ideal en menopausia que empieza muy pronto. Te dejo el enlace para que reserves tu plaza en el perfil. Vamos con todo.